Hola a todos mis queridos bedrocknianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de supervivencia que se llama A vivir la vida Y estamos en navidad A ver, he metido unos mods Que... Se supone que son de navidad, vale Lo que pasa es que ahora hay que encontrarlos, vale Hay como una especie de lucecitas y eso Entonces, bueno, también he puesto este Para comer muchos huevos No tengo gallinas Pero da igual Oh, de pato No sabía que teníamos patos Ah, mira, por aquí hay cositas No sé muy bien como van, la verdad Christmas tree Hojas de abeto y un palo Oh, justo la que tengo son de abeto Que bien, que ilusión Hojas de abeto y un palo A ver como es Igual no me gusta Esperad Voy a guardar Ahora sí Cosa más pequeña Pensaba yo que iba a ser más grande Eh... Bueno, a ver si se puede decorar otra cosa que sea más grande Ay, mira, que monada ¿Cómo se hace esto? ¿No tiene receta? ¿Por qué no? ¿Será que hay que ponerle esto? Lana roja No tengo lana roja Pero tengo para hacerla yo creo Sí, porque aquí tengo de esto Y tengo lana Vale, si no la tiñes primero, Cristina No vamos a ningún sitio Solo me das dos ¿Qué dices? Estás flipando Vale, a ver Ay ¿Y ahora con qué más? Con las hojas de abeto Qué bien Que encima son hojas de abeto Espera, era así No, ¿verdad? Era al revés Olé, y me dan dos Eh... Estaría bien Hacernos aunque sea una mini casa, ¿no? Aquí Estaría bastante bien Por lo menos que podamos Poner las cosas Así Y las palas Y las palas Solo hacía falta un palo y el ese de diamante ¿Cómo se hacía? No 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 Vale, no Eso no es lo que quiero Vale, al lado En serio, papel Restando un cubo de agua Aquí tenía un cubo con agua Sí Y papel Puedo hacer Bueno, esto ahora mismo no va aquí Iría allí Eh... Tengo hambre Vamos a comer Unas cartas A ver No Amén. Amén. Que esto lo pusiese con esto. Si es que me da. A ver, eso no está aquí pico. Amén. Amén. Oh, ¿en serio se ha caído todo? Si no estaba en contacto. Dios mío. Que se cae todo lo que le da la gana. Tengo que recoger eso. Porque es que en realidad ya me falta súper poco. Pero vamos, que es que no soy capaz. Cámara rápida para todos. No. 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 ¡Gracias por ver! Ya tenemos una casa donde celebrar la navidad, ¿no? Mira que mona, es bastante fea, pero da igual, mira que mona Hacemos aquí una ventanita de cuatro Esto lo quitamos Aquí otra ventana Entre eso Aquí otra ventana Así, bien grande Entre mucha luz Aquí otra Y aquí otra Y aquí Ahora solo tenemos que ir a por Un poco de arena Y ya está Y tengo hambre Creo que por aquí había playa, así que por aquí podremos coger arena Ahí, ahí Esto está bastante mal Vamos a tapar esto un momento Vamos a tapar esto un momento Vale, fuera Vamos a coger un poco de tierra por aquí La vamos a usar para tapar eso Vale Bien, vamos a pasar un poco de a gusto Vamos a hacer esto un momento Vamos a pegarle un poco de agua Vamos a hacerlo un momento No tenemos tantas ventanas Así que ya podemos salir de aquí Vamos a salir con arena Y ahora a esto le vamos a poner tierra Vale, vamos nada, vamos a ponerlo a quemar Y a terminar nuestra casa para el día de navidad Bueno, el día de navidad no, en navidad en general Bueno, pues nos vamos para casita Y nos vamos por nuestro puentecito Qué mono el puente que construimos, eh Oye, se ve la casa bonita desde aquí al final Parecía que era más fea Yo creo que más bien se ve fea por dentro A ver, eso para allá Y a ver Ya ordenaré los cofres Y prepararé para plantar Para el próximo día Y eso, para mañana concretamente Eh, los quiero hacer planos Si pueden ser blancos Mejor Sé que no debería utilizarlo blanco para esto Si quiero hacerlo negro, pero Es que no me gusta Hay ventanas crismas de estas A ver No, ya es mucho pedido Ah, mira Se hacen con cristales de colores Yo tengo muchas flores Pero la mayoría no dan colores ¿Y esto? Este sí Vale Pero esas no dan color Vamos a coger más Estas sí Y yo creo que ya A ver Vale, dan negro Mola Estas dan blanco Rojo Amarillo Lila Y más rojo Con estas tenemos bastante Yo creo No, vamos a necesitar otro más Pero casi, casi Vale, guay Ya está arreglado Mira que mona Ya tenemos casa Cerrada y todo Estamos a salvo Vale, vamos a ver Me quiero hacer un gorro de navidad Pero Dios, cuesta mucho Tengo si he dado lana Y bueno, creo que ya no se cuenta Tengo cinco Cinco solo O no, esto es arcilla Pues vaya Un momento Porque había cogido un montón de tela de araña Bueno, un montón Una poca Pero me da Uno, dos, tres, cuatro Y cinco, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale Tenemos que teñir tres Vale Esto hay que teñirlo entero No, va una a una Tres Tres Cerrado Tres Tres Y una ¿Me puedo poner el gorro de navidad? ¡Oh! Tengo que salir a matar bichos Necesito hilo Espera, voy a cerrar la puerta de mi casa Por favor, no te puedo pasar Mira, si nada es mejor que eso Hay un zombi aldeano por aquí Necesito arañas Arañas Uy Que me caigo Nota mental cerrar eso Porque no hay arañas Cuando las necesitas nunca están Encima me están pegando Me deja dormir Pero bueno, que te están muriendo Y no es que te están intentando pegar Pero bueno, ¿y las arañas? ¿Dónde están? Aquí Venga, ya te maté Y déjame en paz Ah, la de todos los colores No, no tenemos de todos los colores ¿Tenemos para hacer amarillo? No, porque no tenemos glowstone Se necesita glowstone para todas No me da cuenta Se necesita glowstone para todo No hay forma de hacer glowstone No hay forma de hacer glowstone Vale, olvidadlo Bueno, pues ya tenemos nuestra casa Tenemos que ir al end Porque me he dado cuenta O sea, al de end no Al nether Porque me he dado cuenta De que esto se hace con glowstone Así que pues mañana Tendremos que ir al nether A por glowstone Para hacer las luces Porque esto es una chusma Así sin nada Pero por lo menos Yo tengo un gorrito de navidad Que me queda muy bien Cuando me quite esto A ver Ay, que bien me queda A mi el gorrito de navidad Así que nada Pues hemos hecho una obra social Hemos decorado un poco Las puertas de nuestra casa Esta no sería nuestra casa En realidad Pero bueno Por tener algo donde vivir Mientras Así que Ale, aquí muy poca iluminación Vamos a poner un poco por aquí Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y feliz navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!